Una para respirar de otra panda, así que si se me va la letra, o pandáis conmigo, o nos vamos ya, ¿eh? Porque yo estoy muy loco, a ver. Una para brindar, soltar en un lugar dejado todo el aire y después respirar. Me siento como la rodilla, voy a pasar a tomar, me vuelvo a ver, a mí me gusta no escuchar, que yo voy como un hombre libre, me tengo que largarme el hombre y el sol. Ahora, ¿qué dices? Te pides, has de buscar, y los que no te lloran, a los pies de su cama, y les ando por tu caminado ya. Si ando en el barco, me voy a charlar, me tomo algo, se ríe, pero vuelvo a tomar, me escucho eso. ¿Ya qué dices? Te pides, has de buscar, y los que no te lloran, a los pies de su cama, y los que no te lloran, a los pies de su cama, sigo flipando cuando veo y caraneras, últimamente las cosas cambian cada vez más, a veces pienso, que algo malo tiene detrás. Una rodilla con las manos a tomar, me vuelvo a ver, a quien le quise, te vas a escuchar, y yo voy como un hombre libre, me tengo que largarme, porque vienes aquí, ahora. ¿Qué dices? Te pides, has de buscar, y los que no te lloran, a los pies de su cama, y les ando por tu caminado ya. Te pides, has de buscar, y los que no te lloran, a los pies de su cama, y les ando por tu caminado ya. Te pides, has de buscar, y los que no te lloran, a los pies de su cama, y los que no te lloran, a los pies de su cama, y les ando por tu caminado ya. Te pides, has de buscar, y los que no te lloran, a los pies de su cama, y les ando por tu caminado ya. Te pides, has de buscar, y los que no te lloran, a los pies de su cama, y los que no te lloran, a los pies de su cama, y les ando por tu caminado ya.